Estoy aquí para dar algunas recomendaciones sobre seguridad. Principalmente mi recomendación para las empresas es que cuenten con un producto de seguridad como el DZ, que es una compañía que ya viene desarrollando todo lo que es seguridad hace más de 25 años, o sea, con amplia experiencia, con una tecnología multipremiada y también que complementen nuestras soluciones con los servicios de seguridad que hoy en día estamos desarrollando. También inviertan mucho en lo que es educación, tanto de los colaboradores de las empresas, de los usuarios finales. Realmente invitamos a todos los canales que quieran formar parte de la familia DZ porque creemos en que nuestra marca les puede aportar rentabilidad, les puede aportar el gran valor a la propuesta que están realizando en el desarrollo de sus negocios. Actualmente tenemos programas de incentivo para potenciar al canal, como Asset Rewards, que es un programa donde premiamos a aquellos canales que tengan mejor desempeño, en Zed, Zed & Win, donde premiamos a los distribuidores, perdón, a los vendedores. Y también ofrecemos que aquellos partners que se quieran especializar y aportar valor, digamos, puedan vender los servicios que prestamos directamente desde Zed, los servicios de seguridad. Eso creo que es algo que nos distingue como marca de seguridad. ¡Gracias!